Gavino Barrera Gavino Barrera Con una botella de caña en la mano gritaba ¡Viva Zapata! Porque era ranchero el indio suriano, era hijo de buena mata ¡Ay Gavino, Dios te tenga en tu santa gloria y a fuego manso! Era alto y bien dado, muy ancho de espalda, su rostro mal encachado Su negra mirada, un aire le daba al buitre de las montañas Gavino Barrera dejaba mujeres con hijos por donde andaba Por eso en los pueblos donde él se paseaba, se la tenían sentenciada Recuerdo la noche que lo asesinaron, venía de ver a su amada Dieciocho descargas de Mauser tronaron sin darle tiempo de nada Gavino Barrera murió como mueren los hombres de son dragados Por una morena perdió como pierde los rayos en los tapados Gavino Barrera murió como mueren los hombres de la noche